¿Alguna vez has cometido una pequeña errata al comprar el billete de avión y la aerolínea te ha querido cobrar por corregirlo? Pues no pueden hacerlo. Hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber para defender tus derechos como consumidor. Imagina esto, compras un billete de avión para una escapada épica, pero al revisar tu reserva te das cuenta de que tu nombre está mal escrito. Pánico. Llamas a la aerolínea y te dicen que tienes que pagar por corregirlo. Eso es como si Thanos chasqueara los dedos y desapareciera tu dinero. Aquí viene la información que os da facua. Las aerolíneas no pueden cobrarte por rectificar una errata en los datos personales para poder embarcar. Sí, lo has oído bien. Es tu derecho. Vamos a explicártelo. Supongamos que compraste tu billete a tu nombre y salió mal escrito, como Peter Parker en lugar de Peter Parker. Llamas a la aerolínea y ellos te quieren cobrar por corregir el error. No tienen derecho a hacerlo. ¿Tienes amparo legal? Pues es una práctica abusiva. Las aerolíneas están obligadas a corregir los datos personales sin coste adicional. Así que no dejes que te cobren ni un euro. Si alguna vez te encuentras en esta situación, puedes hacer dos cosas. La primera, y si quieres hacerlo por tu cuenta, reclama por escrito ante la empresa dirigiendo la reclamación al servicio de atención al cliente, poniendo en copia al delegado de protección de datos de la empresa. Por lo general, esta información deberá aparecer en la web de la empresa en el área dedicada a la política de privacidad. Una vez presentada la reclamación, la empresa deberá resolverla en un plazo de un mes. Si no contesta o no resuelve de forma adecuada, los afectados podrán reclamar ante la autoridad competente en España, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos. Se abrirá una nueva ventana. Es recomendable pagar dicho importe en caso de que sea necesario para poder volar y posteriormente reclamar la correspondiente devolución. Y la segunda, si quieres puedes hacerlo con Facua, que contamos con un equipazo jurídico especializado en toda clase de abusos a los consumidores. Siempre dispuestos para ayudarte a hacer valer tus derechos y evitando los abusos. Así que ya sabes, si una aerolínea intenta cobrarte por corregir una errata de tu billete, no lo permitas. Ponte en contacto con Facua y te ayudaremos a solucionar el problema. Y antes de despedirme, me encantaría recibir tus recomendaciones de temas para los próximos episodios a través de nuestros comentarios. Gracias por vernos y nos vemos la semana que viene con más consejos para defender tus derechos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos.